O, O, B, E Dance with the beat of my drum Dance with the beat of my drum Acustico, yeah Tocando en vivo Desde el balo del matone Con los cocineros del balo del matone Que se escuche ya al fondo hermano Pro Mahatma Dandis Necesito tu mirada Tu dulce mirada Necesito tu mirada Que lava todo el mal Necesito ver tus ojos Mirar tus tiernos ojos Necesito ver tus ojos Que lava Que lava todo el mal Y así poder cantar los dos Una canción de amor feliz Y así poder bailar los dos Un vals de amor feliz Necesito darte el beso Que te prometí en secreto Necesito darte el beso Para romper el silencio Necesito tu mirada Una dulce mirada Necesito tu mirada Necesito tu mirada Que lava Que lava todo el mal Y así poder bailar los dos Un vals de amor feliz Y así poder bailar los dos Un vals de amor feliz Y así poder bailar los dos Y así poder bailar los dos Un vals de amor feliz Y así poder bailar los dos Un vals de amor feliz